270, con la particularidad de que en una hora llovió 100 milímetros. ¿Qué locura? Y ahí fue el gran problema, ¿no es cierto? Porque nuestro pueblo que tiene 5.000 habitantes está anillado por un desagüe. Por supuesto, al llover esa cantidad, el desagüe se vio desbordado. ¿Y por qué el desagüe? Bueno, es que estamos en un declive y viene agua de los campos y localidades vecinas. Entonces, por eso este desagüe que funciona, que funciona bien, que no hay inconvenientes. Pero bueno, se ha desbordado completamente y el casco urbano se vio cubierto de agua, ¿no es cierto? Que no provocó que en principio había gente que había empezado a entrar agua a su domicilio, pero nosotros pudimos auxiliar con materiales, sobre todo con arena, con nuestro equipo de emergencia que estuvo trabajando desde hora temprano. Por suerte esa situación la pudimos salvar y a las pocas horas aquellos que le habían traído algo de agua pudieron salvar esa situación y ya no tenía más agua en sus hogares. Pero bueno, nos ocurrió que el pueblo por muchas horas permaneció con agua. El agua, por supuesto, en aquella calle donde son ripiadas o con rap, nos barrió todo el material, nos movió toda la alcantarilla. O sea, bueno, aparte de esto, sumado a que a nosotros nos atraviesan tres rutas, una nacional, la 11, y dos provinciales, la 4 y la 6. Sobre la ruta 11, en lo que es el despeaje hasta la estación Iriondo que va camino a Santa Fe, que son tres kilómetros, había más de un metro de agua sobre la ruta. En la ruta 4 que va hacia San Cristóbal, Alto Estado, bueno, se habían caído calitos, tuvimos que estar trabajando con nuestro equipo de emergencia para poder despejar la ruta. Y por supuesto, a esto no escapa que cada vez que hay agua, que cada vez que hay viento y demás, hay problemas eléctricos, problemas que vienen de árboles caídos, de postes que se aflojan y demás. Así que también la empresa provincial de la energía y también con nuestro equipo de electricistas estuvieron trabajando, bueno, para restablecer lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Claro. ¿Tuvieron personas evacuadas, contador? Tuvimos una familia auto evacuada. Claro. ¿Habían sufrido alguna vez un fenómeno de esta naturaleza en el pasado reciente? En el pasado reciente ha llovido, el canal, digamos, como decimos acá, estuvo varias veces de bote a bote, pero nunca nos había provocado esto que sea, que al llover en poco tiempo, bueno, el canal había rebalsado, funciona, está bien, contiene el agua, bueno, pero esta agua que cayó en tan poco tiempo hizo que rebalsara, ¿no?, con todos los inconvenientes que nos había causado. Claro. ¿Qué situación dramática esto? ¿270 milímetros en cuánto? En cuatro horas. En cuatro horas. Por supuesto, ayer cayó un chaparrón a la hora de la siesta, anoche hubo lo que es, no es cierto, esta madrugada otro chaparrón, pero por suerte el agua ha bajado. Y bueno, hoy estamos comenzando la reconstrucción, tuvimos la visita a Defensa Civil, que en todo momento, tanto Defensa Civil como lo que tiene que ver con la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia estuvieron en contacto en forma permanente con nosotros, y como te decía, nos visitaron ese mismo día a la tarde para interiorizarse y la situación. Hoy estamos en la recomposición, en la recomposición del casco urbano, y bueno, por supuesto que toda la zona ruda también se vio afectada con los campos anegados, con los caminos, sobre todo los caminos con afirmado, bueno, están todos desmejorados, por supuesto, con este agua que cayó en poco tiempo y en abundancia, que nos ha causado tanto daño en pocas horas. Claro. ¿Pudieron gestionar ante el gobierno de la provincia algún tipo de ayuda extraordinaria para subsanar estos inconvenientes? Hemos hecho las notas correspondientes y estado en contacto en distintas áreas de gobierno en el día de hoy, ¿no es cierto?, para solicitar la ayuda económica correspondiente, porque bueno, esto nos supera, nos supera a nosotros por los daños que nos ha causado, que son de magnitud y parejo, digamos, en todo el casco urbano y en toda la zona ruda. ¿Hoy siguen teniendo calles anegadas, así, 24 horas después? Algunas han bajado el agua porque, por supuesto, al no llover después, el agua se fue retirando del pueblo y el agua que vino bajando de los campos del pueblo vecino se fue encauzando en el canal, entonces todo tiende a la normalidad. Hay algunas calles anegadas, no muchas, pero bueno, todavía tenemos ese estado de situación. Ojalá que, bueno, que no haya precipitaciones las próximas horas, por lo menos para que el agua se retire y así poder volver, entre comillas, a la normalidad. Claro. ¿Los habitantes entienden que es una situación extraordinaria o se enojan con la comuna de igual manera? No, entienden en principio. Nosotros estuvimos el sábado trabajando con nuestro equipo durante todo el día en la comuna y el sábado de la noche estuvimos recorriendo a la tarde con Defensa Civil. Y el domingo a la mañana, nosotros personalmente, nuestra comisión comunal estuvo recorriendo los distintos lugares. Algunos enojados siempre, por haber, pero en su gran mayoría entienden esa circunstancia extraordinaria. Y, por supuesto, nosotros no hemos hecho ni abandono ni mucho menos de cada uno de los habitantes, sino que estuvimos cerca de ellos, auxiliándolo con los elementos, sobre todo con la arena, para paliar esta situación, ¿no es cierto?, que nos tomó de sorpresa, una sorpresa desagradable de un día a sábado de la mañana. Claro. ¿Los empleados comunales trabajaron todos, me imagino, en una situación extraordinaria? Todos nuestros empleados comunales, y con nosotros somos comunas, tenemos una comisión comunal, y, bueno, toda la comisión comunal a pleno, trabajando desde hora temprano, coordinando nuestro equipo de emergencia, que ya está entrenado para saber cómo actuar, cómo distribuir, cómo cargar, cómo embolsar. Bueno, lo estuvo haciendo todo el día y también ayudamos a la orientación del tránsito, porque estuvo agencia provincial, Vial, y la policía en la orientación del tránsito en estas tres rutas que estoy nombrando, y en una de las cuales se habían caído calitos, estaba interrumpida. Claro, claro. Claro, porque ustedes están atravesados por una ruta nacional, nada más y nada menos que la 11, digo, que tiene un flujo de tránsito extraordinario. Exactamente, esa corre de norte a sur, y tenemos de norte a sur, pero a 10 kilómetros retirada, la ruta provincial número 6, que nace de la 4, y, bueno, termina allá en la 19, que es la ruta que cruza Esperanza, el peaje de Fran, y termina en la ruta 19, esa es la ruta número 6, que a nosotros nos abarca hasta el río Salado, y la ruta 4, que, bueno, que nace acá en Laguna Paiva, cruza por la 11, y agarra para lo que es San Cristóbal, Tostado y Sebastián.